Atención. El contenido siguiente está hecho con el puro propósito de entretener. Las palabras mencionadas no deberían ofender a ninguna persona, religión, etnicidad, raza, género, orientación sexual, o cualquier creencia y conocimiento. La forma de hablar es sólo eso, una forma de hablar y no representa las enseñanzas de mi familia o las personas cercanas a mí. Míralo con discreción, respeto, y ganas de diversión. Disfrútalo. Un momento. Puede que haya ocasiones en que yo diga palabras o frases en otros idiomas. Intentaré poner subtítulos para lo que tenga traducción y lo que no se entienda claro. 15 de agosto del 2038, 8.19. A las 8.19. Para los que no saben leer en obra militar. O así creo que sí. Creo que así se llama. Piso 70. Ah, 25 centavos. Obviamente se usan en ese año. Llegó el negociador. Se lo repito, llegó el negociador. Ocho y babas. ¿Freezer? Freezer, ¿qué haces ahí? Oh, listo que andar. Un pescadito, pescadito. Vamos a salvar al pescadito. Es un androide con alma. O con corazón, digamos. Claramente, vamos a ver qué anda. Por favor, por favor, salva a mi niñita. ¡Claro! O qué onda. ¿Están enviando a un androide? No pueden, no pueden hacer eso. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué no envían a una persona de verdad? Ándale, váyase con ella. No dejen que se la acerque. No dejen esa cosa de mi hija. Que no pueden hacerte. Capitán Allen. Vamos a buscar al Capitán Cabern... Ah, no es nuestra. Capitán Allen. ¡Capitán Allen! Allen. Allen. A la madre, tengo que hablar con él. Capitán Allen. Mi nombre es Connor. Soy el androide enviado por Cyberlight. Le dispara todo lo que se mueve. Ya le disparo a dos de mis hombres. Atraparlo sería fácil, pero estar en la cornice del balcón. Si esa cosa cae, ella también. Órale. ¿Qué digo? ¿Sabes si se comportó de forma extraña antes de esto? No tengo ni idea. ¿Eso qué importa? Requiero información para determinar el mejor procedimiento. ¿Experimentó algún choque emocional en estos días? Mira, solo importa salvar a la niña. Así que o te encargas de ese androide ya, o lo hago yo. Órale. Bueno. Es hora de ver qué onda aquí. Oh, terminamos. Ah, analizar. Ay, me bloqueé de esta cosa. A ver. Ah, para allá. Ah, triángulo. Tan, tan. Tan, tan. Un rar reconstruida le vamos a dar. Eh, a ver, a ver. Lo subió. Ah, no. Ay, qué madres. O sea, no tréagolo. Ah, eso. Y ahora. Pam, 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 pam. Y ya estuvo. Muy bien. No sé qué madres. Oh. A ver. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? A la habitación de la rehen? ¡Aurelie! Examinar. Así como la aplicación es. Para la derecha. Este es Daniel. El androide más genial del mundo. Saluda, Daniel. ¡Oye! Eres mi mejor amigo. Siempre estaríamos juntos. Ajá. Eso dice. Daniel. O Daniel. Aprendimos un nuevo nombre. Daniel. No, eso no, ni madres. A ver. Ah, no. Estoy solo. La niña. No, o yo. Los disparos. Muy bien. Muy bien. Oh, no. Muy bien, pero vámonos. ¿Aquí anda? Ah, no. Ahí, chocé. Tiene que aprender más sobre de esta cosa. Ay, no. ¿Dónde? A ver. Muy bien. Analizando todas las heridas. No manche. Sí, hemorragia. Venimos. Fallecido. Obviamente ya sabía. Reconstruir, dice. A ver. Cámara red. Retro. Haciendo. Oh. El triángulo está en el final. Oh, príncipe. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Qué madres. Oh, es algo diferente. Oh. Bueno. No creo que sirva. Vamos a ver qué onda. Su orden de Androidea PC-100 fue procesada. Órale. ¿Iban a comprar a otro? ¿O se puso celoso? Se puso celoso porque iban a traerle a un hermanito. Ay, carajo. Cúbrate mientras lo saco de aquí. Ay, carajo. Ese hasta lo digo yo. Ay, caramba. Sí, obviamente, ¿no? ¿Qué madre es esto? ¿Sangre? Ahí voy. Residuo de... Algo. Ya no lo vi bien. Heridas. Reconstruir. Madre. ¿Dónde está el... ¿Cambio? Ay, qué madres. ¿Quién le está disparando? Ay, güey. Dirigente. Ay, güey. ¡Hala, pobre rehén! ¡Estaba ahí! Ahora, qué madres. Luego... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Oh, ahí está. Soy muy nuevo en estas cosas de los dos, pero está bien. Se mira divertido. ¿Ahora qué más? 72 por ciento. Oh, mirad. Mirad. ¿Qué madre es esto? No mire nada. Más la portada. ¿Nos cocinamos algo? Caral. A ver aquí. Bueno, ya vamos. Vamos a ver eso. ¿Qué estás mirando? No te temes ahí. Aquí está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué estás mirando? No te quedes ahí. Ok, ¿qué aquí? Maldito androide. ¿Yo qué? Voy a otro androide. Bueno, voy para afuera. Aquí no se tendrá por cierto. A lo mejor. Por favor. Analizar. Tiene un... Plasma azul fresco. Modelo PL-600. Modelo de mi orden. ¿Qué estamos esperando? Hay que eliminar a esa imbécil. Ya lo tengo en la mira. No te acerques más o saltaré. No, no, por favor, te lo ruego. No, no, no. Va, va, va. Hola, Daniel. ¿Qué? Mi nombre es Connor. ¿Cómo sabes mi nombre? Yo sé muchas cosas sobre ti. Vine a sacarte de esto. Sé que estás enojado, Daniel Pero tienes que confiar en mí Y dejarme ayudarte ¡No quiero tu ayuda! ¡Nadie puede ayudarme! ¡Sólo quiero que esto termine! ¡Sólo quiero que termine! ¿Estás armado? Sí, tengo un arma ¡Suéltala! No hagas nada o disparo ¡Listo! Ya no la tengo No hay escapatoria, Daniel Lo que hiciste es delicado Ahora la cuestión es si decidirás acabar con otra vida ¡No depende de ti! ¡Yo tengo las de ganar! ¡Si yo muero, ella muere! ¿Oíste bien? Sé que Emma y tú estaban muy unidos ¿Crees que te traicionó, pero no ha hecho nada malo? ¡Ella me mintió! Creí que ella me quería Pero me equivoqué ¡Es igual que todos los humanos! ¡Daniel, no! Escucha Sé que no es culpa tuya Las emociones que estás sintiendo No son más que errores de tu software No No es mi culpa Yo no quería esto Yo los amaba De verdad Pero no era nada para ellos Solo un esclavo al cual darle órdenes ¡Ya no resisto más ese ruido! ¡Haz que ese helicóptero se vaya! ¡La situación está en control! ¡Listo! ¡Ya hice lo que querías! ¡Tienes que confiar en mí, Daniel! ¡Deja ir a la rehén Y te prometo que todo saldrá bien! ¡Quiero que todos se vayan! ¡Eh! ¡Quiero un auto! ¡La dejaré ir cuando salga de la ciudad! ¡Eso es imposible, Daniel! ¡Deja ir a la niña! ¡Y te prometo que no saldrás dañado! No quiero morir No vas a morir Solo será una charla No te va a pasar nada Te doy mi palabra De acuerdo Confío en ti ¡No! Yo dije que no lo iban a matar Nomás le van a reparar ¡Hijos de su pifle madre! Ahora yo me he vivido como traidor Me mentiste, Iconor Me mentiste Ah, pobre Daniel Los francotiradores Le dispararon al dirber De... 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 ¡Eso! Estatísticas de globo... Mostrar leyenda ¿Qué madres es eso? ¿Desplazar? ¡Ah! ¡Ay, güey! ¿Aquí empieza el este? ¡Habían varias opciones! ¡Anda! Ok Si empezamos de nuevo Y le hacemos otra vez Ahora sí Ahora está Cargando Te iban a reemplazar Y eso te enfadó mucho Eso pasó, ¿cierto? Creí ser parte de la familia Y creí importarles Pero solo era un juguete Algo que desechan Cuando ya no les gusta Escucha Sé que no es culpa tuya Las emociones que estás sintiendo No son más que errores De tu software No No es mi culpa Yo no quería esto Yo los amaba De verdad Pero no era nada para ellos Solo un esclavo Al cual darle órdenes ¿Tiene corazón este canero? ¡Ya no resisto más ese ruido! ¡Claro! ¡Haz que ese helicóptero se vaya! ¡Alguna estación está en control! ¡Claro! ¡Listo! ¡Ya hice lo que querías! ¡Tienes que confiar en mí, Daniel! ¡Deja ir a la rehén Y te prometo que todo saldrá bien! ¡Quiero que todos se vayan! ¡Y quiero un auto! ¡La dejaré ir cuando salga de la ciudad! ¿Por qué estoy viendo alrededor? ¡Eso es imposible! ¡Eres una máquina! ¡Debes obedecer! ¡Ahora baja el arma y deja ir a la rehén! ¡Ay, madre! ¡He pasado la vida recibiendo órdenes! ¡Ahora es mi turno de decidir! ¡No! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡A la madre! ¡También me voy yo! ¡No! ¡Vanimos madres! ¡Riple, riple! Misión exitosa ¿Qué es eso? ¿Y ahora qué onda? Misión exitosa Esta historia continuará A la madre Sé lo que eres Identificación verificada ¿Qué queremos? ¿Qué queremos?